Se trata, como vemos, de una cita científica internacional de primer nivel que coloca la capital andaluza como referente de una materia que es la base de muchas otras y de la propia ciencia, diría yo, con mayúsculas. Para celebrar este encuentro de los mejores matemáticos de Europa, que tiene lugar por segunda vez en España desde que se instauró, gracias al prestigio de la comunidad matemática de nuestra tierra, tenemos el honor de acoger en nuestra sede varias de sus actividades paralelas. La más importante de ellas es la exposición que le presentamos en este acto sobre el patrimonio cartográfico de la ciudad, una joya de la historia que está a la altura de este auténtico hito del turismo de congresos también de Sevilla. ¡Suscríbete! ¡Es buscarla! ¡Musa, clause! ¡eksí сим! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Y destabil Santiago! El himno, el cano lujoso, por ejemplo, hasta los papas de América que son joyas, joyas y preciosos. Gracias.